aquí estamos celebrando la primera pata y la segunda de la tripla corona aquí están todos los empleados de esta playstation disfrutando de los dos triunfos esta folleta fue auspiciada por José Ortiz el ganador de la tercera pata de la triple corona la primera pata de la triunfos 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 la primera pata de la triunfos